Los ecosistemas. Los ecosistemas es un lugar donde los seres vivos habitan y generan ciertas interacciones. El ecosistema, el lugar se conoce como biotopo o abiótico, es decir, que son los componentes del ecosistema que no tienen vida, como el agua, el suelo, el aire y sus características, como la humedad, la temperatura, etc. Los seres vivos o los seres abióticos son aquellos seres que tienen vida, como los animales, las aves, etc. Y las interacciones. Las interacciones son relaciones que se generan entre dos o más individuos de diferentes especies. Acá tenemos unos ejemplos, como la explotación. La explotación es donde una de las dos especies se beneficia y perjudica a la otra. La foresis es un tipo de comensalismo donde una de las especies se alimenta del resto del alimento que deja la otra especie. La competencia es por lo común donde dos especies compiten por una presa o por un territorio. La depredación, donde una especie es el depredador y la otra es la presa. Y la herbivoria es cuando una especie se alimenta de una especie vegetal.